Música Aquí vivemos de las milpitas, aquí, vivemos bien Tranquilo, es un pueblo tranquilo Sí, ahí vendemos cilantro, de todo Todavía, pero no creo que muy bien ya Ya anda cansadón, cansado de tantos años de labor Tengo 12 hijos, los muchachos todos me ayudan, todos Tienen muy buenos trabajos, desde la escuela a veces Y me las compran aquí, depurar el sur de donde quieran De veras, y ya se va a las diferentes ciudades para venderse Y si no, yo las llevo y las vendo Y aquí es así, siempre bien tranquilo, aquí en la comunidad ¿Cuándo está lista ya para cortar la planta? Para el día último antes, para el 28, para el 30 Al 30 de octubre, y ya viene la gente Sus clientes vienen y le compran Sí, sí, aquí vienen muchos clientes a buscar ¿Pero cuánto tarda? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Lo pusimos el 20, en agosto, septiembre, octubre Dos meses y medio Dos meses y medio, ya casi a punto de ser cortadita Olurre Salmo Salmo Gracias por ver el video.